¿Sabes qué? ¿Y cervezas de cuáles tienes? ¿Solo tienes de esas de ahí? Sí, solo tengo esas dos marcas. De artesanales. ¡Papá! Entonces, yo creo que... Puede ser un champán más para siempre. Por ahora, un Cuba Libre. Y dos cervezas. Ya, ya se las llevo a la mesa. Igual puede ir avanzando con él. Ya. Muchas gracias, estimado. Mi amor, quiero brindar por este día tan especial que me has dado. Yo quiero brindar porque eres el mejor hombre que me pude haber encontrado en este mundo. Eres realmente perfecto. Por eso, feliz aniversario. Feliz aniversario, mi amor. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Me crees tú? ¿Cómo me pudiste engañar? ¿Quién es esta? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿La conoces? ¡Claro que me conoces! ¡O ahora me vas a negar! Mi amor, no. Yo no sé ni quién es, señorita. ¿Quién es usted? ¡Ajá! No sabes quién soy. Entonces, ¿por qué tienes una foto mía en tu teléfono? Mi amor, yo no sé cómo llegó eso ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me puedes explicar por qué tienes una foto de esa mujer como fondo de pantalla? ¿Me estás engañando con esta? No, yo ni siquiera la conozco. Esto tiene que ser... A ver, a ver, a ver. Si no me conocieras, no tendrías esta foto. Así que no vengas a mentir. La pregunta aquí es ¿Quién es esta? ¿Que quién soy yo? ¿La esposa? O bueno, ahora ex-esposa. No, 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 mi amor. Escúchame. Por favor. Escúchame. Yo no sé cómo llegó eso allí, por favor. No sé quién es ella, en serio. Deja de ser descarado. ¿Tú crees que yo soy estúpida? Mi amor, tienes que creerme, por favor. ¡Mi amor! ¿Y tú qué se supone que acabas de hacer? ¿De destruir mi matrimonio? No, 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 señor. Yo creo que se llamaba Alejandro. Bueno, señor Alejandro, lo que pasa es que yo necesitaba hacerlo. Disculpe, no hay nada que hacer. ¿Hacerlo? ¿Necesitabas hacerlo qué? ¿Por qué lo hiciste? No entiendo. Es muy difícil explicar. ¿Explicar qué? Si ni siquiera yo te conozco. ¿Puedo saber qué haces tú besando a mi novia? No, yo... Él es mi novio. Ah, son novios. Qué bueno. Sí. Ya, ya no te tengo miedo. Ya no nos vas a hacer nada. Quedamos seis meses saliendo y no te lo quería decir, pero ya lo sabes. ¿Sabes qué? No les creo. No les creo. Suéltala. Dame tu teléfono. ¿Para qué quieren el teléfono? Rápido, dame tu teléfono. Mira. Me tiene como foto de pantalla. No, no te quería decir nada, pero ahora lo sabes. ¿Me puedes explicar lo de esa foto? Tú. Sí, yo... Sí, yo... Sí. Pensándolo bien, ya recordé. Ella es mi novia y es una gran mujer. ¿Es tu novia? Sí. Pues ahora. Ahora la vas a pagar tú. No, mi amor. Mi amor, llama a la policía. Este tipo es un abusivo. No te preocupes que la policía está aquí. ¿Qué? Sí. Ya viene una patrulla en camino. Acabé de activar el botón de pánico de mi celular. Y vas a pasar mucho tiempo en la cárcel. ¿Oíste? Bueno, supongo que ahora estás un poco más tranquila. Sí, muchas gracias por ayudarme. En serio, te lo agradezco. Bueno, no tienes por qué. Igual ese tipo merecía... Merece pasar muchísimo tiempo en la cárcel. Sí, gracias. Lo que no entiendo es... ¿Por qué esperaste tanto tiempo? ¿Por qué no escapaste antes? Porque tenía muchísimo miedo. Mi amor, te traje un vasito de agua. ¿Y a ti quién te dijo que yo quería agua? No, solo supuse que querías agua. Por eso te la traje, mi amor. Tranquila, estoy bromeando. Relájate. Solo es una broma. Así que recuerda que tu estadía aquí tiene que ser muy placentera. Tranquila. Gracias por el agüito. De nada, mi amor. ¿Y algo más? ¿Me quieres decir algo o qué? Porque, no sé, te veo nerviosa. Mi amor, yo no quiero que te pongas bravo o nada así. Solo quiero decirte que quiero ir donde mi mamá. ¿Quieres ir donde tu mamá? Sí. ¿Y a qué o qué? La quiero ir a visitar. Tengo muchísimo tiempo que no la veo y la extraño mucho. Ya. Si hubiese pasado algo, asumo que ya nos hubiesen llamado a informar que algo pasó con la mamá. Pero, Martín, estás tranquila. No la vayas a molestar. Además, aquí estamos bien. No veo la necesidad de que pueda salir. Y a mí no me gusta como que mucho ir a visitar a mi suegrita. Digo, como que irnos para allá. No, no, no me parece bien. Tranquila, no me va a pasar nada. Además, recuerda que cualquier cosa que necesite, que me avise el mamá. Y yo le doy su dinero y no pasa nada. Tranquila. Mi amor, pero... Pero, mi mamá, no te estoy pidiendo nada malo. Solo... Solo vamos cinco minutos, ¿sí? Dije que no. Dije que no había necesidad. ¿O quieres que te lo diga de otra manera? No, ya, ya entendí que no es necesario, mi amor. Gracias. Perfecto. Lindo, entonces, ¿sabes qué? Tranquilita. Siga usted siendo esa mujer bonita, mi novia, y... A su mamá no le va a pasar nada, ¿sí? De aquí salimos cuando yo lo diga. ¿Estamos claros? Sí, mi amor. Perfecto. No puedo seguir así. Tengo que perder el miedo. No puedo seguir soportando más esto. ¿Y para dónde se supone que vamos? Eh, yo... Yo simplemente iba a dejar eso allá afuera, nada más. Ah. Permiso. Esto es mío. Solo dejar esto. Ah, pero llevas tu ropa. Qué coincidencia, ¿no? Sí, mi amor, lo que pasa es que... ¿Sabes qué? Me cansé. No puedo más. Me tienes aquí y necesito irme, es lo único que te pido. Tú y yo deberíamos terminar. Ah, pues... ¿No? ¿Sabes que no? Pero no podemos seguir juntos. Entiendes, tú eres mayor, la diferencia de edad te está afectando mucho yo. A ver, a ver, a ver. Ahora sí soy mayor. Y mientras te brindaba todos los lujos, mientras disfrutabas de todo lo que te daba, ahí no era mayor. Resulta que ya, ahora soy mayor. ¿Y quién me va a devolver todo lo que gasté contigo? ¿Quién me va a devolver todos tus lujitos? Pues mira, tranquila. A pesar de que tú y yo no seamos esposos y no nos hayamos casado, eres mi novia y vas a tener que seguir conmigo. Y de aquí salimos cuando yo te diga tranquila. No va a pasar nada, ¿sí? Relajada. Pero yo... ¿Está muy claro? Por favor, solo me quiero ir nada más. Yo te voy a devolver todo lo que has invertido en mí, te lo juro. Yo te voy a devolver todo, pero por favor, solo déjame ir. No. Tú y yo nos vamos a quedar aquí, ¿sí? Así que por esa cabecita loca no puede pasar irte y tal vez digo denunciarme, ¿no? 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 Listo, entonces... Vamos. ¡Vamos, te dije! Sí. Pero si habías escapado, entonces, ¿por qué no fuiste donde tu mamá y viniste a este bar? Complicado, sí fui. Fui donde mi mamá, pero no la encontré. La casa estaba cerrada, no había nadie. Ahora tengo que buscarla porque... No sé si él le hizo algo, él era muy mal. Bueno, sí, me consta. Además, no entiendo el por qué dejaste pasar tanto tiempo, por qué no lo denunciaste antes. Que tenía muchísimo miedo. No podía escapar de él. Y vi la más mínima oportunidad y no lo pensé dos veces. Bueno, pero ¿no crees que lo más sencillo era no haberte metido con esa persona? Fue difícil. Porque yo solo comencé a salir con él y cuando me di cuenta estaba más metido en su vida y ya no podía salir. Estaba encerrada. No había otro escapator. Pero ya no quiero hablar de eso. Es aún muy difícil para mí. Yo creo que deberíamos hablar de tu esposa y de lo que pasó. Tenemos que arreglarlo de alguna manera. Bueno, sí. Después de todo, creo que me dejó uno. Así que yo quiero que, por favor, le expliques. No quiero perder mi matrimonio. Aunque yo amo a mi esposa y algo más. Por favor, no le vayas a contar lo de él. No te preocupes. No lo he pensado hacer. Además, tú no me quisiste besar. Solo se dio por la circunstancia. Así que no te preocupes. Y se ve que la amo muchísimo. Bueno, vámonos. No, espera. ¿Tú crees que solamente con contarle y decirle la verdad nos va a creer? Tienes razón. Sí, no creo que sea lo adecuado. ¿Esta mujer tiene cámaras? Sí, yo creo que sí. Ya sé lo que vamos a hacer. Mi amor, por favor, espérate. No hagas esto, sí. Alejandro, ¿qué te pasa? No puedo creerlo como después de estarme engañando con esto. O sea, tú te atreves a traerla a nuestra casa. Bueno, mía, porque te largas. Yo no voy a soportar esto. Y tú, más cínica que él, todavía atreves a venir aquí. No, 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 mi amor. Creo que deberías escucharme. Las cosas no son así como tú piensas. Yo no te he engañado, mucho menos con ella ni con nadie. Yo te amo, mi amor. ¿Y qué? Yo alucino. Amiga, por favor, en serio, creo que debería escucharlo. Con él no ha pasado nada, se lo juro. Yo a él ni siquiera lo conocía. Solo quería que me ayudara, eso es todo. Nada más. No, pues no les creo. No tienes a mí que explicarme nada porque por más que me digas todo, no te voy a creer esa historia. Y a ti peor. Mi amor, no ha pasado nada con ella, entiéndelo. Sí, por favor, yo solo he estado oyendo de mi exnovio. ¿Exnovio ahora? No les creo absolutamente nada. Quiero que te largues, Alejandro. Quiero que te largues y te lleves a esta mujer de aquí porque si no, no... Por favor, por favor, escúchame. Mira, solo quiero que veas esto. Sí, ya está. No, no, no... No, no, no... No, no... No, no, no. No, no, no... No, no, no. Además, eso no es todo Mire, yo no quiero causar ningún problema en su relación Yo no lo conocía, solo quería que me ayudara, eso es todo Y sí lo hizo Ya no voy a tener que estar huyendo de mi ex novio ya que él ahora está preso Le agradezco mucho a su esposa, señora Yo no quiero meterme en problemas, sí Solo quiero que recuerde que no todas contamos con la suerte de tener un gran hombre Así que deberías de escucharlo Muchísimas gracias, Alejandro, por ayudarme, te lo agradezco mucho Disculpa, igual no sabía No, no se preocupe, disculpe a usted por todo Hasta luego Hasta luego Me muero Lo siento, lo siento mucho, de verdad Yo no sabía ni si me pasaba por la cabeza todo esto que estaba pasando con la chica Qué vergüenza Ya, ya, no tienes nada que decir, ya, por favor Yo, te entiendo Si estuviera en tu lugar creo que pensaría lo mismo Entiende que yo te amo mucho como por engañarte con alguien Así que dejemos todo esto atrás Perdóname, de verdad, lo siento muchísimo Y yo también te amo y la verdad, obviamente, sí, me sentí mal Porque pensé que de verdad me estabas engañando, pero... Y la mamá Bueno, entremos Jesús, Jesús... Amén.